Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Jalí, sí, Tla y yo estamos lanzando un álbum juntos. Hubo muchas noticias en la prensa ayer que Tla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan comenzaron a reunirse de nuevo y que van a trabajar juntos. La fuente de estas noticias es, por supuesto, Tla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan compartiendo fotos en el mismo estudio una tras otra. Entonces, ¿se trata de una coincidencia o de un mensaje? La revista Saran fue la primera en desmentir la noticia de que Jalil Ibrahim Yehan y Tla Turcoglu empezaron a verse de nuevo. El sitio Saran Magazine dijo en sus noticias que la noticia de que Tla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan están conectados para verse de nuevo no es cierta. Entonces, ¿por qué Tla y Jalil Ibrahim Yehan compartieron fotos en el mismo lugar una tras otra? La primera declaración sobre este tema vino de Jalil Ibrahim Yehan. Para más detalles de la noticia, por favor vea nuestro video hasta el final. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas y precisas lo antes posible. En este proceso, puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo. Por favor, no dejes de apoyarnos, gracias por todo. Vayamos a los detalles de la noticia. Aunque hay espectadores a los que les parecen conscientes las acciones del estudio de Tla y Jalil, algunos pensamos que es una coincidencia. Por supuesto, es posible que este evento es solo una coincidencia. Sin embargo, después de estas noticias, la cuenta de Twitter de Jalil Ibrahim Yehan atrajo mucha atención. Jalil Ibrahim Yehan dijo en este post que será con cosas buenas, hicimos hermosas oraciones. Entonces, ¿para quién dijo esto Jalil Ibrahim Yehan? ¿Qué opinas sobre este tema? Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.